Luchan en relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tremenda terza integrada por el tremendo Pequeño Pierrot. El más melón de la comarca, el Felinito. Y como capitán de su bando, el actual campeón mundial de los mini estrellas, Daviancito, el Guerrero. En la esquina técnica se encuentra la sensacional terza integrada por el fabuloso Cicloncito Ramírez. El gran bracito de oro. Y como capitán de su equipo, quien ha heredado una máscara que ya es una leyenda. ¡Oh, Lito! Como repetirá el famoso Pompín. ¡Oh, Lito! Y bien amigos, seguimos en esta función de lucha libre en la majestosa Arena Coliseo. Desde 1943 a la fecha, esta Arena Coliseo ha visto pasar grandes, grandes luchadores. Recordando algunos, pues nada menos de que a Lobo Negro, a Jorge Allende. A Carlos Lagarde, a René Guajardo, al Sol de Otumba, Enrique Llanes. A Mario Llanes, a Sergio Llanes. La dinastía de los Llanes. Uno de los más grandes luchadores. Y que en paz descanse Gori, Don Salvador, Guerrero Quesada. Aquí tenemos nada menos de que a los pequeñines. Pues pequeñines, se puede decir, pero son grandes luchadores. Los mini estrellas. Movimiento de Arai Goshi en el judo. Porque es un derribe que ayuda con la cadera y la pierna que lo ejecuta el felinito. Que es el que trae la vestimenta de color anaranjado y negro. Ese es enmascarado con peluche sobre los hombros. Y sobre su máscara a un lado de los parietales. Ahí tenemos el movimiento de presa y muñeca sobre el bracito de oro. Como este luchador técnico que realmente, Leobardo Magadán, ¿Cómo se parece verdaderamente a Jesús Alvarado Nieves? En su estatura y su forma de luchar y en lo gordito. En el físico y en el estilo, ciertamente. Ciertamente este felinito tiene la misma velocidad. El mismo estilo de gladiar. La misma manera de ingresar al cuadro de batalla. A manera de vértigo, a manera de láser. Con esa rapidez que lo caracteriza. Y este bracito de oro, ¿Qué me dices? Es muy parecido a los brazos grandes. A los Alvarado Nieves, mi querido gusano. Fíjate que parece ser, como dicen que las malas lenguas. Dicen que sí es pariente. Hacia los Alvarado Nieves. Este movimiento de derribe sobre el felinito que se molesta. Dirige la mirada hacia el público. Y luego, luego, su mirada felina sobre su contrincante. El referí es Alfonso Ramírez Pompín. Como lo ha dicho el doctor Alfonso Morales, Pompín el malo leo. Así es. Un referí polémico este Pompín, quien ahora permanece. Ahí expectante. Como un espectador más en el cuadro de batalla de 6x6. La mirada vuelve a clavarse. Es la mirada del felino. Se van los dos, se lían. Esta es la danza y la contradanza de la lucha libre profesional. Llaves y contrallaves. El felino utilizando, llevando la mejor parte con este castigo a las extremidades inferiores. Nuevamente cambia el castigo. Se lo lleva ahora a hombros lona. Y entre los estiras y aflojas, mi querido gusano, surgen cosas buenas. Así es. Las llaves y las contrallaves. Y las contras de las contrallaves. Aquí tenemos al actual campeón mundial de los minis y capitán del bando de los rudos. Que es nada menos que Damiancito el guerrero. Este luchador de caballera larga que se mete con el público. Vean ustedes sus movimientos. Y este luchador, orito, que es muy querido por el público. Que es el capitán del bando de los técnicos. El enmascarado de oro y negro. Movimientos de llaves y contrallaves. Presas de muñeca. Aquí lo que hacen los luchadores es girar para no estar lastimados. Vean ustedes cómo vamos a distinguir a los capitanes. Muchas veces nos hacemos o nos confundimos de los capitanes. En el brazo derecho, sobre el antebrazo, orito, trae una banda que es de color verde. Y del lado izquierdo, sobre el brazo, el capitán del bando de los rudos, color rojo. Precisamente los movimientos de tirantes, llaves y contrallaves. Y un movimiento que saca y pone de espalda. Pero rápidamente viene el contraataque de orito, Leobardo Magadán. Damiancito el guerrero llevando la peor parte. Cómo salir de esa llave. Cómo salir de ese aprieto. Finalmente lo hace. Ahora castiga la extremidad. Las extremidades inferiores de su rival. Este orito que se resiente en el momento en que le realizan este tipo de castigos. Vean nada más. Jalando fuerte, apretando fuerte. Realizando todo con maestría. Porque Damiancito el guerrero lo ha aprendido en el gimnasio. Lo ha pulido en cada sesión. En cada jornada de trabajo. De trabajo arduo como se realizan los grandes luchadores. Vean este castigo. Castigando cabeza. Castigando la columna vertebral y las cervicales. Es mi querido Javier Gusano de Seda. Fíjate que el movimiento que estaba realizando Damiancito el guerrero. Se lo cambian. Y ahora este movimiento de toque de espalda rápidamente. Cómo se conocen estos luchadores. Se conocen a la perfección. Pero ahí en el tapiz de 6x6. Nunca y nadie sabe quién puede ser el vencedor. Vean qué bonito movimiento de Ane Goshi. De este luchador el actual campeón mundial de los minis. O de los pequeños estrellas. Una presa de muñeca. Y el movimiento de Oso Togari para ponerle en placha. Y ahí rápidamente con este movimiento de resorte. Vean ustedes la gente. Les aplaude. Porque es una llave. Una lucha al ras de lona. Leobardo Magadán. Seguimos con las incidencias de esta que es la primera caída. Una primera ronda que se ha alargado. Alargado y alargado. Cicloncito Ramírez llevando la mejor parte. Pierrotito voló. De un extremo a otro del cuadro de batalla. Lo vuelve a hacer con este enganche. Llevando la mejor parte del esteta. El técnico. El hombre que realiza su lucha de manera limpia. Espaldas planas. Tres segundos. Tres segundos. Está fuera Pierrotito. Entrada vertiginosa. Del felinito. Ahí te los dejo Javier Cusano de Seda. Se lo comió Cicloncito Ramírez. Y con este movimiento de rileta y quebradora. Lástima fuertemente al felinito. Está que no cree nadie el Cicloncito Ramírez. Y ahora le iba a pintar un movimiento de quebradora. Y sale en patas voladoras. Para que entre rápidamente el bracito de oro. Y le propine de igual manera a este luchador. Y que se está entregando para que le ponga el toque de espaldas. Viene en dos segundos. Y rápidamente se hace a un lado el bracito de oro. Para aplicarle el toque de espalda del paquete total. Solamente dos segundos que cuenta el referee. Alfonso Ramírez Pompi. Movimiento de Cata Guruma. Y aplicado en un crochazo para mermarlo. Viene a las alturas el felinito. Le cuenta el referee porque no es permitido. Pero no pasa ni 20 segundos. Cuando viene el mortal. Se hace a un lado el bracito de oro. Lo aprovecha perfectamente el luchador orito. Y aquí vienen las equivocaciones. Para que los luchadores técnicos estén realizando estas evoluciones de planchas. Viene el conteo de tres. Tres segundos. Y los técnicos se están levantando con la victoria en esta primera caída. Leobardo Magadán. Sincronización y rapidez. Javier Gonzalo de Seda Llanes. Los rudos fueron rápidos. Los estetas fueron rapidísimos. Esa fue la arma. Cuando estamos viendo a Armandito Vázquez. Y todos sus secuaces. Todo su equipo de colaboradores. Cuadro por cuadro. Recreación. Gusano de Seda. Eran movimientos que estaban haciendo apenas de calentamiento. Cuando lo sorprende este luchador. Cicloncito Ramírez a Pierrotito. Para ponerle la espalda plana. Y así empezaron a sucumbir. Los luchadores rudos. Porque los técnicos bien sincronizados. Bien coordinados. En esta primera caída. De aquí viene el movimiento de plancha. Y venía la equivocación de Damiancito el Guerrero. Quería caerle encima. Y aprovechaba el bracito de oro. Para caerles de esta manera. Venía el apoyo de Orito. Y desde las alturas. Venía este luchador. Cicloncito Ramírez. Ya no se pudieron zafar. Y así. Los técnicos leos. Están llevando esta primera caída. Este es el inmueble de la emoción. La arena coliseo de la capital de la República Mexicana. La ocarina que suena. Que vibra en el ambiente. Este que hace latir los corazones de los aficionados. Así como los de estos hombres que realizan estos movimientos acrobáticos. A manera del flip-flat. Gustavo de Seda. Exactamente fue un movimiento de gimnasia olímpica de flip-flat. Pero ya se conocen perfectamente. Que vean ustedes el movimiento de tijeras que sale rápidamente el luchador. El perrotito. Porque sabía que este luchador lo iba a seguir castigando. Y prefirió salirse. Viene el relevo y entra en su auxilio este luchador. Bracito de oro. Y entra el felinito. Uno de los luchadores rápidos de estos minis. Más bien, Leo. Todos los luchadores minis. O la mayoría. Son muy rápidos. Son rapidísimos. Luchan. Gladián a manera de ráfaga. La vuelta al mundo. La quebradora. Le esconde el horizonte. Le parte el occidente. El felino queda muy mal. En muy malas condiciones. Pone tierra de por medio. Ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Javier Gusano de Seda. Efectivamente. Ahora entra la experiencia. El colmillo largo y retorcido. Golpes de derecha sobre la mandíbula del luchador. Ciclocito Ramírez. Y vienen también las patadas al estilo Rodolfo. El cavernario galindo. Ahí está. Se mete con la gente. La gente con él. Y ahí es la comunicación que tienen los rudos con la gente. Van mermando. Entra Orito. De inmediato el referee Pompín. Incita Orito que salga. Para que entre la artimaña del montonero. De los luchadores rudos. Le está contando. Pero cuando quieren entrar los luchadores técnicos. Estos luchadores rudos ya. Ya están más al alba que ellos. Y están proporcionándole esta golpiza a los luchadores técnicos. Leobardo Magadán. Así es. Gusano de Seda los están aflojando. Los vieron demasiado tensos. El felinito y pierrotito haciendo trabajo de equipo. Este es Daviancito el guerrero. Haciendo lo propio con cicloncito. Todos los nombres terminan en hito. Javier Gusano de Seda. Efectivamente. Leobardito. Así es. Javiercito. Gusanito. Leobardo Magadán. A cicloncito Ramírez. Se percata rápidamente. Tanto felinito como pierrotito. Para sacarle la rendición. Y quitan a un lado a este luchador. El bracito de oro lo ejecuta en el movimiento. Pero ya los luchadores rudos. Han ganado esta segunda caída. Bien realizado. Bien coordinado. Y ahí están con la gente. Metiéndose. Diciendo que ellos son los mejores. Y realmente en esta segunda caída. Si lo fueron. Leobardo Magadán. Así es. Gusano de Seda. Y aquí tenemos la recreación. El cuadro por cuadro. Efectivamente. Ya estaban mermando seriamente al luchador. Cicloncito Ramírez. Que muy, muy atinadamente. Está preguntándole el referee. Alfonso Ramírez Pompín. Si se rendía. Y así fue. Una toma preciosísima. Cuando viene esta repetición. Cómo abre las piernas el felinito. Para que venga el movimiento de tijera. Sobre el córner suplés. Y este movimiento de guillotina. Para ponerle la espalda plana. Ya no se movía. Ahí estaba el referee Pompín. Decretando la rendición. Y así emparejaron la contienda. Los rudos. Leobardo Magadán. Nos vamos hasta la tercera caída. Javier Gusano de Seda. La emoción sube. La gente se prende. Sobre todo la del primer piso. Donde la porra ruda. Se pone tal. Se pone muy ruda. Sobre todo cuando se van hasta la tercera caída. El público se empieza a dividir. El felino que ingresa al cuadro de batalla. Ingresa y no ingresa. Era la estrategia. Era la artimaña del montonero. Porque finalmente llegaron los dos al mismo punto. Ahí te los dejo. Cuadro de batalla de 6x6. Caliente Gusano de Seda. Efectivamente. Donde puede haber mucha sangre. Puesto que es muy escandaloso. Hay muchos vasos capilares. En esa zona. Y por eso. Cuando llegan a sangrar los luchadores. Con el ajetreo. Y el torrente sanguíneo. Que está todo vapor. Pues la sangre emana. Y se ve muy aparatosa. Y si llega a mermar bastante. Siguen los golpes de derecha. Lastimando a Cicloncito Ramírez. El actual campeón. Este luchador. De los grandes estrellas. Aunque chaparritos. Pero grandes. Damiancito el guerrero. Y siguen castigando. El referente muy atento. A las acciones. Sus compañeros técnicos de Cicloncito Ramírez. Lo siguen alentando. Para que salga del ring. Y lo puedan ayudar. No hay un relevo. Por eso no pueden entrar. Y aquí. Rápido. Se ha habido aquí un derechazo. Sobre el plexo solar. Desde a mermito el guerrero. Lobardo Magadán. El rudo se resiente. El reto está en el cuadro de batalla. Justamente en el centro. Los golpes que suben de tono. Que empiezan a calorar los cuerpos sudorosos de estos hombres. Venía con la horqueta. El rudísimo de etiqueta dorada. El codazo que prospera cuando se lo estaban llevando con la cintura. Vean nada más la llave. La contra llave encuentra. Era el castigo adecuado cicloncito Ramírez. Pero entrada vertigirosa de Pierrotito Javier. Efectivamente ese movimiento era la asesina. Aquí vienen los movimientos de las cuerdas. Y con un movimiento bien realizado de Urracarrana. Viene el toque de espada. Solamente dos segundos. Dos segundos. Estaban llevando a Pierrotito. A la velocidad de la locomotora. Del expreso de medianoche. Llegó este hombre. El bracito de oro. El crochito que prospera. Se va a ir a las alturas. Está escalando hasta la cima. Desde ahí se lanza. Quería llegar con patadas en cascada. Pero Pierrotito se vio más rápido en esa acción Javier. Y este movimiento de Cata Gurú me ha realizado. Y se le conoce también como crush. Para ponerle este movimiento de codazo volado. Y aplicarle esta llave que es muy dolorosa. Que es la roquina de Javier Américo Roca. Ahí le pregunta el referee. Y es todo para bracito de oro. En esta tercera caída ha sido eliminado. Entra rápidamente Orito. Para aplicarle este movimiento de Gory Special. Pero viene la rana. La cambia. Y solamente dos segundos. Se descuidó Pierrotito. Pero se avivó cuando le venía el movimiento de la Gory Special. Movimiento realizado de estos luchadores. Que va a ser aquí este movimiento. Bien realizado para patadas voladoras. Y sale de esta manera Orito. Con un movimiento de bandera. Salida de bandera. Que sale ahí Leobardo Magadán para esas patadas en cascada. Patadas en cascada que prosperan por parte de la esteta. Orito llevando la mejor parte. Lo lleva de esta manera. Lo enreda. Le saca la rendición finalmente. Está afuera Pierrotito. Eso enfurece. Al felinito pasaba en todos los cielos. Realizándola con maestría. El felinito está furioso Javier. Que bonito movimiento. Aquí se lo quieren realizar igual. Pero lo sorprende con el toque de espaldas de Urracarrana. Y solamente dos segundos. Se conocen perfectamente esos luchadores. Viene un machetazo. Golpe de chap o de manaíta. Y vienen los movimientos de tombling sobre las cuerdas. Leobardo Magadán. Y vean ustedes. Aquí lo va a hacer que se confíe. Y viene el movimiento del felinito sobre Orito con patadas voladoras. Y así sale de esta manera en vuelta de bandera. Y aquí un mortal hacia atrás. Leobardo Magadán precioso de Orito. Dos hombres que se caracterizan por convertirse en canicases de la lucha libre profesional. Duelo de grandes hombres. Es Damiancito el guerrero. Enfrente tiene a Cicloncito. Aquí los tenemos contra la resortera. Llevando la mejor parte del esteta. Se quitó a tiempo. Ahora este es el hombre que falla. Equivocaciones. A diestra y siniestra por parte de uno y de otro. Lo caza a Damiancito. Se lo llevan también. Espaldas planas. El continuo inminente. Tres segundos. Tres segundos. Javier Gusano de Zeda Yanez. Efectivamente, Leobardo Magadán han vencido al capital y al campeón mundial de los minis. A este luchador de Amancito el guerrero. Y justamente, con mucha justicia, está pidiendo un mano a mano. Está pidiendo una oportunidad por el campeonato. Y se lo merece. ¿Por qué no? Porque realizó perfectamente sus movimientos. Se confió. Y cuando le aplicó, ahí tenemos a la gente. Vean ustedes el movimiento hacia atrás de Mortal de Orito. Cómo se extiende. Cómo nos hace recordar a Javier de Jesús Hernández. Oro que en paz descanse. Con este movimiento preciosísimo que dio sobre el felinito. Vean ustedes ahí cómo cerraban los ojos el felinito en señal de dolor. Por esta postal que nos manda nuestro señor productor y los técnicos de Televisa. Majestuosa en esta arena igual. La arena Coliseo. Y luego, aquí le dejaban todo el tapiz. Tanto a este luchador, Cicloncito Ramírez. Cómo realiza su movimiento. Aquí lo saca Damiancito el Guerrero. Aprovecha perfectamente el vuelo, el impulso para ponerle. Ya se iba. Cómo puso la mano derecha. Se detiene. Le detiene fuertemente los brazos. Y ahí está venciendo al campeón y al capitán del bando de los rudos. Es Damiancito el Guerrero. Y pide una oportunidad por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Aficionados a la lucha libre. Su amigo Dos Caras les desea una feliz Navidad. En unión de todos sus seres queridos. De todo corazón.